Sí, como en otra oportunidad, la sociedad francesa colabora con la institución del Alce y nos trae de la ciudad de Luján a esta gente que siempre nos está apoyando para poder recaudar fondos para la institución. El señor César Maroni nos va a explicar de qué se trata la obra. Hola, esto se titula Nada del amor me produce envidia, es un monólogo comedia y es un grupo de Luján. Vamos a estar el sábado 1 de junio de 2019 en el Teatro de la Sociedad Francesa en una de las salas a las 21 horas y el valor es 150 pesos para que venga todo el mundo. Así que los invitamos a todos a pasar un rato alegre, divertido y bueno, y de paso colabora. Esta es una historia de una costurera de los años A y que cuenta anécdotas de los clientes que tienen y entre ellas, entre toda la gente que iba, tenía a Eva Perón y a Libertad Lamarque, que se odiaban entre ellas. Entonces se arma una pelea ahí y ella lo cuenta y es muy divertido. Así que, no se pierda, esta es una, pero tiene un montón. El monólogo duró una hora, así que tenemos que ir a verla, ¿vale? Así que los esperamos a todos. Las entradas están en ventas en LALSE, Piedras 279 y también en Calzados Alondra, en 25 de mayo, 6.94. Así que, y también van a estar en la Sociedad Francesa una hora antes de que empiece la obra. Así que también las van a poder comprar ahí. Así que los esperamos porque por lo menos para pasar un lindo momento. Un buen vestido de novia tiene que tener muchas capas, para que al marido le cueste llegar a la última capa. Vieja pared de la rama, tu sombra fue mi compañera.